¡Aplauso fuerte para el Señor Jesús! ¡Alávale, alávale! ¡Aleluya! Iglesia, vente, gozar a cosecha Predica el Evangelio del Señor Jesucristo Hoy miércoles 14 de agosto del año 2024 Busque ahora su dolencia, a ver Busque, busque, compruebe Si hace esa no, quiere dar su testimonio Se pasa aquí para los oyentes del programa La Voz de Salvación Amén Transmitimos en los 9.20 Desde Zamangay, la fila en el departamento de Cajamarca, Perú ¡Aleluya! Hoy en Telaral estamos aquí en Bamba, Marca Gloria al Señor Realizando la campaña Guerra contra las brujerías, hechicerías Y enfermedades incurables Conversamos con la primera persona ¿Su nombre? ¿Ya se sanó? A ver, cuéntenos de qué se sanó Hoy miércoles 14 de agosto del año 2024 ¿Qué dolencia tenía? Estoy estado tres días con dolor de hueso, dolor de barriga Y todo me dolió mi cuerpo Y ayer he prometido venir para acá a la iglesia, hacerme ayuno Y ya no me dolió Ahora está sana ya Sí, ya está Ha caído por tierra Ya se levantó y ya no hay dolencia Ya no hay dolencia ¿Está libre ahora? Sí ¿Quién fue el que lo sanó? El Señor ¿Está libre con el milagro? Sí Siga viniendo Siga viniendo ya ¿De dónde nos visita? Ya está Aplauso para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús Así es, oyente Larayo Los enfermos se sanan Mediante las oraciones en la iglesia Péntegos a la cosecha Seguimos conversando ¿Su nombre? Me hacía en el dirección ¿Ya se sanó? Sí A ver, cuéntenos ¿De qué se sanó? Hoy miércoles 14 de agosto del año 2024 ¿Qué dolencia tenía? Yo tenía una infección Y cada vez que iba al baño Se sentía un dolor ¿Así estaba usted? Sí Ajá ¿Se fue al médico? Me hacía un señor que me da medicina Compraba y no había nada Me descansaba por un tiempo y regresaba de nuevo ¿Cuánto tiempo usted ha estado así? Dos años y medio Dos años y medio Le daban por ahí algunos remedios Y le pasaba un poco y se volvía Sí, regresaba Dos años y medio en esa condición Sí Ahora ha venido a la iglesia Péntegos a la cosecha Recibí las oraciones a Caio por Tierra ¿Cómo está ahora? Ya estoy sana, ya no siento nada No hay ardencia Ya no Ya no hay dolor No No hay enfermedad Ya no, ya ¿Y quién lo sanó? Señor Jesucristo Esa lágrima se on de alegría, ¿no? Sí Aplauso para el Señor Jesús ¡Aleluya! Tremendo milagro que recibe esta madre de familia ¡Gloria a Jesús! El Evangelio no solamente es palabra, sino poder de Dios Amén Y tiene razón de derramar sus lágrimas, ¿sá? Aleluya Dos años y medio con una infección fuerte Cada vez que se iba al baño sentía un dolor terrible, oiga El diablo ha venido para matar, hurtar y destruir Ha venido aquí a recibir las oraciones gratuitamente y ahora está sana Amén ¿Ya no siente dolor, no? Ya no, ya ¿Está bien ahora? Sí ¿Jesucristo lo sanó? Sí Qué lindo Siga viniendo ya Dios no solamente quiere sanarle la enfermedad, sino también salvarle su alma Y eso es lo más importante Amén Estamos en tiempos finales Y todavía la gracia está extendida para salvar a los que se humillan a Dios ¿De dónde viene? De Roma Cucho ¿Y su nombre? Gracias Y siga viniendo Dios le bendiga Aplausos para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio para la gloria La oración de Jesús Visite la radio, visite la iglesia Péndegos a la cosecha Y reciba la grande bendición de parte de Dios Y la salvación para su alma Amén Amigos católicos, libres pensadores, evangélicos de otras denominaciones Venga, venga la iglesia Péndegos a la cosecha Y también salvarle su alma Amén Estamos en tiempo de gracia y hay que aprovechar la gracia de Dios Seguimos conversando ¿Su nombre? Gladys Guevara ¿Ya se sanó? Ya A ver, cuéntenos de qué se sanó Hoy estamos miércoles 14 de agosto del año 2024 ¿Qué dolencia tenía usted? Yo he tenido hemorroides, ardez en mi barriga y dolor de cerebro ¿Cómo está ahora? Ya no tengo ya ¿Ninguna enfermedad? Ya no ya ¿Quién fue el que llevó sus enfermedades? Cristo Jesús ¿Está alegre? Sí ¡Aplauso para el Señor Jesús! ¡Aleluya! Otro grande milagro que recibe esta persona Llegando a la iglesia Pentecostal a la cosecha Gloria a Jesús ¡Qué alegría! Amén Eso nos anima a seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo Amén Esta madre de familia también estaba con varias enfermedades Pero mediante las oraciones ahora está sana y curada Amén ¿Qué dolencias tenía? Dice Hemorroides, dolor de cerebro y ardez en mi barriga Y ahora no hay nada No Ya no Está sana Sí Estoy sana Qué lindo, mira Amén Y cómo no buscar la salvación también Amén La salvación es lo más lindo que el milagro Amén Gloria al Señor ¿De dónde nos visita? De su garcha ¿Su nombre? Gladys Guevara Alegre, ¿no? Sí Siga viniendo Aplausos para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Ahora sigo su nombre Andrea Rojas Carranza A ver, ¿se sanó usted? Sí, sí ¿Qué dolencia tenía? Mis vistas y mis espadas Me trae una pulsada ¿Cómo está ahora? Ya estoy bien ¿Ya no hay dolor? Ya no hay dolor ¿Jesucristo lo sanó? Sí En la iglesia Pentecostal a la cosecha En la iglesia Pentecostal a la cosecha Aplausos para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la gloria Y la gloria de Jesús Oye, estamos aquí en Mamamarca Cerca de los tres puentes En la Luma Baja Amén Aleluya Carretera al departamento De Cajamarca, Perú Gloria al Señor Visite, oyente La iglesia Pentecostal a la cosecha En esta región de Cajamarca Estamos aquí en Mamamarca Estamos en Alto Número 8 Estamos en Ramos Cucho En Choropampa Y en la Cancha Baja También estamos en Samangayla Fil en Moran Lirio A donde está más cerca Oye, te aproveche el tiempo Aleluya Visite la casa de Dios ¿Cómo se encuentra la señora? Tranquilo Que estoy mal Ustedes le han dicho Que tiene Licodácter Ya Y está hinchado Su barriga ¿No? Sí, está hinchado Su barriga Ya Ya está viniendo A recibir las oraciones ¿Cómo se siente? ¿Está igual o menos? Ya menos Ya está amenorando Ya cuando ya te sana Aleluya Ahí nos da su testimonio Completamente Ya Un consejo Que le doy No se ponga el pantalón Ya Claro que te va a tener Un poco de frío Pero trata de soportarlo Ya Amén Y Dios va a hacer La obra completa Amén ¿Está alegre? Sí ¿Y de dónde está viniendo? Está viniendo La voz Y ya siga viniendo A ver Háganle una oración más ahí Entre dos si es posible Háganle una oración Aplauso para el Señor Jesús Aleluya